Erika Buenfil le hace jaque mate a Televisa y se va a trabajar directamente con la competencia Entérate qué programa estaría conduciendo Erika Buenfil en este momento y cuáles son las verdaderas razones para que ella pues estaría innovando en una nueva forma de hacer televisión Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up Tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con el mundo de la farándula en México El día de hoy aquí discutiremos uno de los temas más top del momento acerca de lo que está sucediendo en este preciso instante con la vida de Erika Buenfil Y es que esta mujer ha dado mucho de qué hablar, no únicamente por esos videos que sube a través de TikTok donde por cierto ya llegó a los 10 millones de seguidores sino que también ella se ha visto envuelta en polémicas como en la pasada con Pepillo Origel y Marta Figueroa donde se creó pues un problemón donde se insultaron de un lado para otro lado se dieron abrazos en público y así van pero en esta ocasión Erika Buenfil está haciendo tendencia nuevamente no precisamente por este tipo de polémicas o ese tipo de contenido juvenil que sube a sus redes sociales está haciendo tendencia pues por todo lo contrario Erika Buenfil no se siente vencida de entrar nuevamente a la televisión y ella prácticamente le hace jaque mate como les dije en el inicio a Televisa sabemos que hace un año pues Televisa le congeló el contrato de exclusividad a Erika Buenfil después de 40 años de haber estado ahí trabajando en múltiples proyectos al suceder esto Erika Buenfil pues entra en una depresión y aunque ella quiso regresar a la televisión sobre todo a Televisa de múltiples maneras pues hasta el momento no han encontrado un proyecto que sea acorde para esta señora ya que todo lo que está saliendo por parte de esta cadena de televisión pues es nada más y nada menos para personas muchísimos más jóvenes que la misma Erika Buenfil entonces qué es lo que está pasando aquí bueno que Erika Buenfil tomó las riendas de su carrera profesional y se fue directamente con la competencia y más en televisión así como lo escuchas pues Erika Buenfil fue vista el día de hoy en uno de los programas más top de la televisión y de la farándula sale el sol aquí Erika Buenfil se estaría presentando como una de las nuevas conductoras de hecho una de las presentadoras le dio la bienvenida y le dijo al público que iban a tener a Erika Buenfil para rato y es que a través de este mismo programa comentaron que Erika Buenfil para comenzar estaría pues conduciendo sale el sol el lunes, miércoles y martes así como tú lo estás escuchando pues Erika Buenfil va con todas y no le importa nada de la decisión que tengan que tomar los ejecutivos de Televisa a ella con esta acción le estaría mandando un contundente mensaje a todos los directivos de la otra cadena televisora ya que básicamente pues ellos no le quieren pagar absolutamente nada de su contrato de exclusividad y mucho menos le encuentran proyectos entonces con esto precisamente lo que quiere Erika Buenfil pues es dar de qué hablar de que no necesitaría a Televisa para continuar con su carrera en la televisión ni que mucho menos pues necesitaría de un contrato de exclusividad para que le paguen una mensualidad ya que a través de sus redes sociales pues Erika Buenfil estaría facturando entre 70.000 y 100.000 dólares mensuales amigos esto es a raíz de todo el contenido que ella hace a través de TikTok y también el contenido que hace a través de sus otras redes sociales como Instagram y Facebook definitivamente Erika Buenfil pues cada vez se ve más rejuvenecida y por supuesto muchísimo más feliz otro punto que les quería comentar el día de hoy es que Erika Buenfil entre lágrimas habló de varias situaciones que ha vivido a lo largo de su vida en una dinámica que tuvieron en el mismo programa de Sale el Sol donde le hicieron diferentes preguntas y básicamente aquí salió a relucir cómo fue pues dio a luz a su hijo Nicolás y cómo sucedió toda esta situación evidentemente esto es algo que le ha afectado bastante a Erika Buenfil ya que ella comentó que viene de una familia muy conservadora y el hecho de tener al pequeño Nicolás Buenfil de esta manera pues no fue precisamente lo que ella le quería dar a conocer a sus padres también habló de que su madre fue una figura muy importante para toda su carrera evidentemente Erika Buenfil en este momento pues está tratando de tomar las riendas de su vida nuevamente y comenzar a subir este rating en diferentes programas para que Televisa vea de lo que se perdió ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? ¿Creen que Televisa le devolverá un contrato de exclusividad a Erika Buenfil? ¿O qué estaría sucediendo aquí? Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up no te olvides de suscribirte acá abajo en los comentarios y darle like al video si te gustó